Seguimos en cuerpos especiales en Europa FM y hoy ha venido a vernos una persona que presenta, actúa, canta, te hace una salsa de tomate y lo que tú quieras, porque todo lo hace bien el tío. Buenos días, Juan Ramonet. Buenos días, buenos días. Oh, maravilla, buen viernes. Qué bien estamos. Qué bien, qué bien. ¿Cómo se ha multiplicado la gente de repente? Sí, bueno, tengo mi público. Me parece que ha venido todo el equipo de guión a ver a Juan Ramonet. Bueno, hay que decir que lo de la salsa de tomate, aquí está escrito en el guión como información, que ya lo sabíamos de la última vez que estuviese. Sí, que esto ya… Que esto es porque en la salsa grado de la taberna grado en Madrid es tuya. Yo colaboraba con la… digamos lo que sería meter pasta. O sea, y en la fábrica, la fábrica de la salsa, pues eso, la maquinaria y todo eso, pues yo soy socio fundador. Una salsa de dinero, con sabor a dinero. Con sabor a dinero para el que está allí. Para mí, sabor a vacío. Cuando la gente te dice, oye, trabajando tanto en tele, tú tendrás tomate, y dices, literal. 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 Exacto, con lo rayo. Pero bueno, otro tema del que queremos hablar es, has estado escuchando a la sección de Laura del Val. Sí, me ha fascinado. Te ha fascinado. Sí, y me he quedado con una consulta. ¿Ya se ha ido? Sí, se fue con ella. Se ha ido, pero puedes dejarle alguna consulta para la semana que viene, si quieres. Yo no sé nada de leyes, entonces no sé si esto funciona así o no. Pero si existe el delito de odio, que entiendo que es punitivo, creo que sería bueno también que existiera un refuerzo positivo, ¿no? Que no solamente hago punitivo. Entonces, si existe el delito de odio, no debería existir la subvención del amor. Perdóname. Genio. ¡Qué bonito! O sea, estás diciendo a lo mejor, se salta un ceda el otro coche, y yo me bajo del coche, me acerco a su coche y le digo, no pasa nada. Claro. Pues luego págame 20 euros. Claro. Bueno, es una manera de verlo. Pero el delito de odio, supongo que te castigas y odias a una minoría, ¿no? A una minoría. No sé, pongamos una minoría, por ejemplo, y eso se ocurre. Bueno, entonces esa consulta va para la semana que viene. Yo odio a no sé quiénes, ¿no? Entonces, pues, oye, un castigo, ¿no? Sí, un odio. Pero yo amo a no sé quiénes. Toma, toma, milquini. Milquini, perfecto. No sé qué minoría se nos puede ocurrir. Alguna. Bueno, voy a hacer promo, ¿vale? Antes de que me echen. Gente que presente Mornis, por ejemplo. El equipo de este programa es, pues eso. Si yo os amo, yo quiero un dinero por amaros. Así como tengo un castigo, si os odio. Es verdad, por eso es verdad. Pues hay que preguntarse a la Laura, la verdad. La semana que viene… El catolicismo. Por ejemplo. Si tú odias, vas al infierno. Pero si amas, vas al cielo. O sea, hay un premio. Eso es verdad. No es que te quedas igual porque es lo que tienes que hacer. Es verdad, es verdad. ¿Sabes? Y si eso lo ha dicho Dios, ¿por qué no lo dice el BOE? Claro. Claro. ¿Va a ser el BOE más que Dios? Sí, claro. Claro. A mí me ha convencido. A mí también me ha convencido muchísimo. ¿Eh? ¿Qué sabemos? ¿Odiar solo? No. Claro, no. ¿O odio o normal? No. ¿Y el amor dónde está? Claro, ¿dónde está la bonificación? ¿Dónde está el amor? Ministerio de Justicia. Me parece impresionante. No, pero ha sido un lío amable. Sí, ha sido bonito. No sabemos dónde está el amor, pero lo que sí sabemos es dónde está el estreno de Quién quiere ser millonario, que fue este pasado martes, el estreno del mítico concurso. Una pregunta. Cuando se estrena Quién quiere ser millonario, ¿tú lo ves o cómo está ya grabado? No, o sea, lo vería, lo vería, lo vería si fuera un poquito más pronto, pero claro, es que esa hora ya ha acabado, los cuentos de la niña, la he dormido y ya estoy pensando mañana el desayuno o tal, ya nos estamos organizando, ya me voy al sobre. Te viene mal para la conciliación. ¿Tú pues ya se me ha pasado verme? Pues ya, claro, que digo ya con todo ese jaleo, ya se me ha pasado verme, ya no puedo. No me veo, no me veo. Y luego aparte que tú ya sabes lo que ha pasado. Claro, exactamente. Sí, 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 sé lo que ha pasado, sí, sí, suelo saberlo. Claro, en esta edición habrá concursantes anónimos y concursantes famosos, porque por ejemplo estarán Paco León, Silvia Abril o una chiquilla muy maja que se llama Eva Soriano, que hoy no está aquí porque es viernes. Bueno, ni anónima ni famosa. Pero… Está ahí en medio, sí. Está ahí en medio, sí. Tiene que haber una curva, ¿sabes? Claro. Tiene que haber un progresivo, tiene que haber alguien que esté sentado entre el anónimo y Paco León, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hizo Eva? Eso, ¿cómo lo hizo? Uy. ¿Y qué más preguntas tienes? Oye, me acuerdo, Eva… No, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Seguro. Lo hizo muy bien. ¿Sabéis qué pasa también? Que es que no… El formato… Ahora me pongo como serio, ¿vale? Me pongo presentador. El formato del Millonario es muy potente. O sea, funciona en un montón de países. Ha funcionado en muchas décadas diferentes. Algo transgeneracional e internacional. El Millonario tiene una película que ha estado en los Oscars, que habla del formato. Entonces, es muy potente, del concurso y el formato. Cuando te sientas en esa silla, da igual si eres famoso, anónimo o evasoriano. Te traga. En este momento te desnudas. Te traga. O sea, te conviertes en un pajarillo vulnerable porque empiezas a dudar de todo. Claro, claro. O sea, te sale de qué color era el caballo blanco de Santiago en la primera y dices, es que igual era un pony, ¿sabes? O sea, ya te da la… Tiene trampa, tiene trampa. Pero hasta a mí me pasa. O sea, yo leo una pregunta y pienso, inconscientemente, que nos pasa a todos. Creo que me la sé. Y en mi cabeza he dicho, creo que sé. O sea, te veo las opciones y digo, espera, 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 espera. Ya te da atenta la duda. Y luego escuchas dudar a la persona que está concursando y entonces dicen, menos mal que no juego yo. Que no estoy solo. Y a ti no te pasa porque, claro, tú sabes que cualquier gesto tuyo se puede interpretar. Entonces, ¿no te pasa que a veces fallan alguna muy evidente y se te escapa un… ¡Ah, lerdo! ¡Cutre! ¿Cómo no vas a saber eso? No, no, al revés. O sea, me pasa eso, pero desde el principio. O sea, sale la pregunta, la leo y yo, pues por lo que sea, pues me reacomodo en la silla. Claro. Y hago un pequeño gesto y digo, lo está interpretando, lo está interpretando y voy… ¿Por qué te has movido así? ¿Por qué has tosido? ¿Por qué has fruncido el ceño? Porque igual tengo un paluego. Y de repente… No, que quería hacer un TikTok y tú así, moviendo así. Claro, ellos están como en el póker, pensando que cualquier cosa que tú hagas quiere decir algo. Exacto. Entonces, yo lo paso mal e intento tener el alma vacía. O si paras un medio segundo de más. Claro, intenta ser la nada. Sí, intento ser una especie de Siri mal. O sea, eso, una voz de GPS mal. O sea, pero bien. Claro. Pero bien también, porque también sería raro que el GPS te dijera, estás llegando, ¿sabes? Sería raro. O no. Claro, claro. O sea, que dijera, buf, cuidado, 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 que llegas. Pero busco la neutralidad, pero tampoco puedo usar eso siempre. Claro. Porque en ocasiones la persona que está jugando necesita un rebote. Un poquito de empatía. A veces necesita empatía, a veces necesita frialdad, a veces quiere una IA, a veces quiere un espejo que le diga, cuidado, que antes has dicho A, luego has dicho B, piénsate bien el camino que has hecho. Pero, eres un poco el chamán de esa persona. Soy como… estaba pensando algo muy faltón y no lo voy a decir. Bueno, estabas acercándote al jardín, no te preocupes. Sí, sí, no, iba a pegar un volantazo. Estaba haciendo ya las plantas. Vamos a hacer una cosa. Estaba escuchando, ¿sabes? Cuando la rueda te pisa el arce. Sí. Bueno, pues yo quiero que nos lo cuentes ahora. Vamos a una canción y nos cuentas el volantazo que vas a dar para ver si podemos emitir o no, ¿vale? Así que vamos a escuchar un temazo y volvemos. Y ahora seguimos con Juan Rabonet. Seguimos en cuerpos especiales con un presentador que da y vale millones. Juan Rabonet. Doy, doy, doy. ¿Cómo? Doy, doy, doy. ¿Y vales? No, 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 no. Vale muchísimo. Bueno, hablad, hablad, hablad con quien tengáis que hablar. Que vosotros tenéis contacto. Ah, bueno, pues vale muy bien. Hombre, mira, es que es verdad que se te acumula la plancha, porque además de quién quieres ser millonario… Se te acumula la plancha. Se te acumula la plancha, tiene mucha tela, además de… Muchos frentes. Muchos frentes abiertos. Porque además de estar en ¿Quién quieres ser millonario presentando? Eres uno de los nueve concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena, que se estrena el viernes 12 de abril. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos cosas. Queremos cotorreo. Sí. ¿Cotorreo? Cotorreo. A ver, claro, yo no sé lo que puedo contar y lo que no puedo contar. Entonces, ¿qué es lo que os gustaría saber en concreto? Entonces, yo pienso si realmente me juego algo, si hablo de más o de menos. Vale. Con los… Las grabaciones han empezado. O sea, claro, ya hay cosas grabadas, pero no podemos contar muchas cosas. No sé qué podemos contar. O sea, sí que he visto alguna promo que ya está publicada en esa plomo. Sí. En esa plomo. En esa plomo. Es que es muy larga. En esa promo se ven cosas. Sí. Y entiendo que las cosas que se ven en la promo son cosas que podemos comentar. Que ya se pueden contar. Sí, como que hay una pequeña promo en la que se ve que tu primera actuación es haciendo de pitbull. No sé si te puedo decir que es la primera, pero sí que es una… Vale, pues así se ve. Lo hemos visto, lo hemos visto. Claro, eso sí. Eso se ha visto. No te hagas interesante tampoco, ¿eh? Un pitbull un poco con gastroenteritis. La verdad es que me han puesto no me… ¿Cómo te… Estaba yo… Estaba mal. Estaba pasando mal. Había pillado, no sé, algo había pillado. ¿Cómo llevas la vida de calvicie? Bien, la verdad es que bien. Sí, me sentí bastante cómodo con la calvicie. ¿Qué es eso? ¿Delito de odio? ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. Es que de repente… Dile algo bonito para que te den la subvención del amor. Cuando te ponen un… En tu cara me suena además cuando te empiezan a poner prótesis y postizos y tal. ¿Habéis ido alguna vez? ¿Cómo lo habéis ido, no? Yo fui con Eva a hacer los sueños y a Elena. Es una pasada. Les mola muchísimo. Es un sitio que entras y de repente es como magia borras todo. En plan… Es un festival de fin de curso. Literal. Con presupuesto y con… Claro, pero con dinero. Efectivamente, bien hecho. Es una cosa chula. Es una maravilla. La verdad es que lo estamos pasando muy bien. Hemos tenido mucha suerte entre nosotros, entre los nueve, porque de repente nos hemos hecho como súper colegas. No sé si es que dentro de la casa los sentimientos se magnifican. Claro, es que ahora estáis en la etapa de que todavía estáis con el programa, con las grabaciones. Claro, estamos de subidón. No sé si es por Nina y Quique Santander, no lo sé. Pero sí que ahí… Nos hemos hecho como muy colegas, hasta el punto de que Bustamante a las seis y media de la mañana tienes un WhatsApp de él diciendo, venga chavales, entrenando. Y te mando una foto de él haciendo spinning. Esa persona. Depende de dónde saca energía Bustamante. Bueno, David Bustamante estuvo ayer en el programa. Sigue aquí, porque el perfume continúa. Seguimos oliendo, efectivamente. Es verdad que, Juarra, según ha entrado, lo primero que ha dicho es Bustamante. ¿Bustamante? Y huele a Bustamante. Claro, huele a Bustamante. Y te dejo un recado que vamos a escuchar. Hablando de tu cara me suena, mañana va a estar aquí Juan Rabonet. Buah, qué espectáculo. Tenéis que decir que os enseñe su movimiento pélvico castigador. ¿Cómo? ¿Qué? Perdona, explícanos esto. Latin lover. Es una cosa impresionante. Juan Rabonet, Latin lover. Tiene un movimiento pélvico castigador que os va a volver absolutamente loques. Pero si Juan R aparece Peter Languila. No, 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 es una cosa varora. Yo le vi y estuve a punto de quedarme preñado. Una cosa fuera de lo que me he escuchado. Parece el Languila. He escuchado el Languila, perdón. Peter Languila. Peter Languila. Peter Languila es un larguilucho que baila así como un movimiento… Ojalá, ojalá fuese Languila. Pero queremos verlo. ¿Qué es ese movimiento? No, pero si no, me está troleando. ¿Te está troleando? No hay movimiento pélvico castigador. O sea, yo… ¿Qué movimiento pélvico? Pues una cosa… Pues nada, qué tonterías está. O sea, que… Nada, pues… Es verdad que estás haciendo el tacatá. Estás haciendo el tacatá. Bueno, bueno, bueno. No, no, pero no es nada, no es nada. O sea, es el ocho, el cero… Claro. O sea, vas haciendo con la cadera. El cero, el siete. El Kunhan. Kun Kunhan, claro. Claro, cuando puedes un tres. ¿Sabes? Un cinco ya es más complicado. Un cinco al revés. No tiene… Un cinco al revés. Pero no, no, no. Pero sí que es verdad que… ¿Qué troll? Sí que es verdad que ayer fue la rueda de prensa, por ejemplo, y Raquel Sánchez Silva dijo que eres el tapado de esta edición. Tiene trampa eso. Explícanos. Porque si dicen que soy el tapado, a partir de ese momento estoy destapado. Por tanto, ya no soy el tapado. Eso quiere decir dos cosas. Una, si realmente creen que soy el tapado, al destaparme me han sacado de la ecuación. Por tanto, es que otra gente quiere ganar y ha dicho que yo soy el tapado. Por otro lado, si han dicho que yo soy el tapado y ya me han destapado, con ese juego el tapado o la tapada real sigue estando tapada. Es verdad. Totalmente. ¿Cuál de estas dos opciones está ocurriendo? Nos está haciendo el ¿Quién quiere ser millonario? Juan Rabonet. Me acabo de… Tienes sentido. Tienes mucha razón, claro. Tienes sentido. Ahora cree que todo el mundo se fije en él para que luego la persona que está tapada siga tapada y siga avanzando en el concurso. Claro. Claro, yo me sacrifico. ¿Qué saparía esa, no? Por la tapadera. Te das cuenta que con Juan Rabonet cualquier cosa que te dice se convierte en concurso y empiezas a dudar hasta de tu nombre. Ya, ya, ya. Cuéntame. ¿Y por qué dices eso? Vamos a intentar darle… Porque te sientes… Ah, ¿te sientes triste? Ah, vamos a darle la vuelta a la tortilla porque, Juan Rabonet, quinta vez que vienes a este programa, normalmente cuando llega la quinta vez en la que vienes al programa te damos el pasaporte de cuerpos especiales que tienes aquí desde la primera vez que viniste, al que le falta el quinto sello, momento en el cual te daríamos una taquilla del programa, como las personas que han venido cinco veces. Pero te lo vas a tener que ganar. Claro. Porque te vamos a preparar un juego que te va a explicar… Ay, los juegos de cuerpos especiales. Sí. Ay, los famosos juegos. Amigos. Ay, los juegos de cuerpos especiales. Sí, los famosos juegos de cuerpos especiales. De cuerpos especiales. Javier Sánchez, que le hemos preparado a Juan Rabonet. Vamos con un jueguecito para Juanra. Juanra, que sepas que Eva Soriano no es la única que ha participado en un concurso tuyo. Ah. Ah. Porque varios miembros de este equipazo también lo han hecho, como Roberto Raona, Community Manager, o David Gons, del equipo de Guión. Estuvieron en Boom, se hicieron llamar Percal. Sí, 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 sí. Ah, sí. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, 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 sí. Te ha venido a la mente. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Duraron un programa mismo. Sí, sí, pero bueno. Tres personas que, o sea, dos personas del equipo que han perdido en un concurso presentado por Juan Rabonet, o como nosotros llamamos, el mar donde vamos a morir. Este es. Bueno, entonces, ¿y si en vez de presentar esta vez el concursante eres tú? Claro. Vale. Venga, pues la mecánica es sencilla. Te vamos a hacer las mismas preguntas que tú les hiciste a Roberto y a David. Es justo, es justo. Cuando fueron a Boom. Y si ganas, te llevas la taquilla del programa directamente. Eso sí, si pierdes, pues las gracias por venir y nos vemos en la quinta visita. ¿Te parece? Vale. Y el cariño de toda esta gente. Es justo y el juego del programa. El juego del público y el juego del programa. Eso es. Esa es la fórmula. Por eso hemos venido todos para poder aplaudir bien. Claro. Vamos allá. O sea, que esto no era amor, era rencor. No. Vale, vale. Es una intervención en realidad todo esto. Tenemos que hablar. España ganó antes una medalla olímpica en boxeo, natación, hockey sobre hierba, piragüismo o remo. Esta pregunta descalificó a David Gons. A ver, has dicho boxeo, natación, hockey sobre hierba, piragüismo o remo. Ahora es cuando me recolo con la silla. ¿Se está enseñando a Nacho? No, le estoy enseñando las opciones. Natación. Le he tapado la respuesta. Ha dicho natación. Ha dicho natación. ¿Estás seguro? No. Marcamos natación. Marcamos natación. Marcamos natación. Te estás jugando a la taquilla. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! Te vas con David Gons. Te vas a dar un paseo con David Gons. Te vas a dar un paseo con David Gons. Vamos a ver la pregunta que le hiciste a Robert. ¿El agujero de la capa de ozono está provocado? La respuesta buena, por cierto, era… Ah, perdón, cierto. ¿Hockey sobre hierba? Esa. Esa, justo. Me ha presentado. No se le va a quedar nunca. No se le va a quedar nunca. Ya no. Es lo que decimos siempre, lo que decís siempre, ¿no? Ya, ya, es que era esa usa. Segunda pregunta. El agujero de la capa de ozono está provocado principalmente por gases de selenio, cloro, argón, amoníaco o neón. ¿Tienes ahí las opciones para que las vea? Sonia y selenio. Sonia y selenio. Lo tengo claro, lo tengo cloro, argón, amoníaco, neón. A ver, el compuesto que provocaba la capa de ozono se llamaba CFC, de eso me acuerdo. 20, 21, 22. La fórmula, digo. CFC, como si tenía C, voy a decir cloro. ¿Ha dicho cloro? ¿Ha dicho cloro? Sí, la respuesta. ¿Marcamos? ¡Aprende, Roberto! Ha dicho cloro y era cloro, efectivamente. Oye, te podrías llevar a taquilla, pero tenías que acertar las dos. Así que te vas a llevar, en todo caso, el juego de boom. Que pase el juego de boom. Ya era hora de que alguien te regalara el juego de mesa de tu propio programa. Pero además te vas a llevar también el juego de quién quieres ser millonario. ¡Bravo! ¡Bravo! Y además el de atrapa un millón también. ¡Venga! Eso no se lo disteis ni a Robert ni a David. Quiero hacerte aquí que te va a doler la espalda. ¡Qué maravilla! ¡Ostras, qué ilusión! Y no solo eso, Juanra, sino que te llevas el aplauso de toda esta gente. ¡Qué increíble! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y además te vas a llevar también la taquilla del programa, que te la damos. ¡Venga! De verdad que somos José Luis Moreno dándolo todo al final. Juan Rabonet, muchísimas gracias. Oye, maravilla. Sí que ahorráis pasta con los viernes, ¿eh? Hombre, es verdad que... Muchísimas gracias por venir y decirle a todo el mundo. ¿Quién quiere ser millonario en La Sexta y En Tu Cara Me Suena? Dentro de nada también. Juan Rabonet, muchísimas gracias. ¡No, no, un momento, un momento, un momento! No me habéis preguntado cuál sería la canción que me gustaría cantar En Tu Cara Me Suena. ¿Qué canción te gustaría cantar En Tu Cara Me Suena? Una canción de un grupo que se llama Enigma. Puede ser que sea... De Enigma y que sonaba en los años finales de los 90, principios de los 2000. Una canción preciosa. Ah, espera, estamos intentando hilarlo con la canción que viene ahora, pero lo que va es una desconexión publicitaria, ¿verdad? No pasa nada, no hay canción. Era una canción que me emocionaba mucho de niño y seguro que también a vosotros se la recordaréis. Era una letra preciosa que te tocaba la fibra y el corazón. Y la canción decía así. Muchísimas gracias y nosotros un ratito y ahora seguimos en cuerpos especiales.